Él se llama Roberto Arias, toca conga, a ver si los camarógrafos lo enfocan en el momento que haga Seguro, vamos a ver eso Le va a servir de marco musical o de inspiración para que no se sonroguen A una persona que en estos momentos está conduciendo la banda porque cuando no se pone más o menos o viejo o serio o muy ocupado Pone gente que le haga el trabajo, que le haga el más llevadero a la vida Este señor se llama José Ruiz Nosotros tenemos en estos momentos el regocijo de que él se siente contento porque feliz Porque es rozagante, porque en un estado de ánimo bonito hoy, su cumpleaños Lo está celebrando el show de mediodía, Jackie Noye del Rico La gente que está aquí, la gente que está en los televisores, todos los dominicanos Que yo quiero que en vez de que nosotros hagamos un homenaje a él Él nos haga un homenaje a nosotros con ese instrumento que maneja bonito Que pudiese hacer una especie como de melopea cubana antiguo, de upfront antillano Y ustedes sabrán si él tiene condiciones para hacer ahora mismo A que nosotros le estamos haciendo el saludo Se llama José Ruiz y está de cumpleaños ¡Vámonos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vámonos! 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 Lo mató la policía, porque el negrito bempón, todo el mundo lo quería, porque el negrito bempón, todo el mundo lo quería. Y llegó la policía, y arrestaron al matón, y uno de los policías, él también era bempón. Le tocó la palacete, y hacía la investigación. Le tocó la palacete, y hacía la investigación. Oye la pregunta que le dice al matón, ¿por qué lo mató? ¿cuál fue la razón? Oye la respuesta que le dice el matón, yo lo maté por ser tan bempón. Y el guardia encontró la bempón y le dijo, ¿quién es Lenny Guerrero? El maestro de maestro en el piano de San Cristóbal, Lenny Guerrero. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!